Wow Eso va a ser, va a ser algo para ver Pulseo entre esos dos Y Movilash Disfruten esto El siguiente combate está pautado para una caída Presentando primero De Atlanta, Georgia Pesando 222 libras La pesadilla americana Cody Rhodes Que quizás pueda estar entrando A una trampa tan grande Que él no pudo siquiera visualizar No sabe quién será su oponente Y va a vivir exactamente lo que vivió Seth Freaking Rawls en WrestleMania Cuando no sabía a qué hombre enfrentaría ¿Quién será el escogido del visionario? Bueno familia ¿Cuándo nos enteraremos? En efecto pronto Pero yo quiero saberlo ya ¿A quién se enfrentará Cody Rhodes? Oye qué buena carta Se ha jugado Seth Freaking Rawls ¿Quién será el oponente? ¿Y cómo le irá a la pesadilla americana Cody Rhodes? Aquí en Raw A la pesadilla americana A la pesadilla americanaucky Q & A la pesadilla americana PS4 A la pesadilla americana